A ver viejo, con que va a tirar? Con su rave? No vamos a ir con arco hoy porque está muy incómodo. Y usted viejo con que va a tirar? Con un kill stand. Con que? Con un kill stand, algo así se llama. Yo ni decirlo puedo pero ahí está. A ver, kill stand. Calidad. El que mata al stand. Yo voy con mi... Con mi hoy. Si el arco nuevo. Vamos a ver que pasa tal vez no sale el de 10 puntos. Primeramente yo viejo. Si. Hoy se tira. El que no salga que lo truene. Si el que. Asegúrelo nomás. Aquí estamos ya listos para ver si Dios los bendice con un gran venado. No. 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 ¡Gracias! 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 Acabo de tirar un buen penado, como de 10 puntas, y se tiró a 20 yardas, bien pegado abajo, no corrió mucho. Gracias, adiós. Ahí está. Vamos. Ok. Se ve bien viejos que sí. Cuidado, aquí vamos. Por ahí va joven. Ahí no más, ahí uno. Dos, cuatro, cinco. Ocho. No, diez. Nueve. Qué lindo, mi hermano. Dos, cuatro, cinco. Qué bonito. Qué bonito. Muy bien. Acercarlo más. Gracias a Dios viejo, hicimos una buena casería hoy. Gracias a usted también. Gracias a Dios. Buen trabajo. Buen trabajo hicimos, mira. Chulado. Lindo animal. Este es uno de los mejores trofeos, el primer trofeo grande del año. ¿Cuántos puntos tiene? Nueve. ¿Nueve? Nueve puntos. ¿Cómo dice? Me había llegado una hembra primero y no le quise tirar. La estaba dejando que entrara. Como al minuto llegó este. Este se lo voy a mandar a componer. Ay. Este se lo voy a mandar a componer. Ay. Venga viejo. Qué lujo, mi hermano. No hombre. Bueno señores, aquí estrenando la temporada de cacería. Aquí con mi amigazo. Felicidades mi viejo. Gracias viejo. Buen trofeo. Gracias. Buen principio de cacería mi viejo. El primer grande de la temporada. Exactamente. El primer grandote. Pura flechita señores. Puro arco. Miren qué animalón. Es una vaca este. Un toro, hombre. Sí. ¿Qué quiere decirle a la cámara? ¿Cómo se siente? No, agradecido. Agradecido más con Dios por la cacería de hoy. Sí. Buen trabajo entre todos. Buen equipo. Buen trabajo. Buen animalón. A ver para la otra, ¿quién le toca un buen trofeo? Esperamos en Dios no estar muy lejos, hombre. Sí, sí, sí. Hay que echarle ganas nada más. Miren qué hermoso venado. Buen tiro. Buen tiro. De agarrar los pulmones. Buen tiro. Excelente el tiro. Sí. Yo pensé que usted había tronado. No, no. Yo monté nada más mi trofeo. Nada más. No, pues esta calidad. Bueno, don Gerson. Unas palabras aquí para la cámara, pues. Saludando al grupo Perron ahí. Venga para acá. Vamos a hacer la ropa si quieres para que se coma uno. Sí. Pero eso lo vamos a hacer allá donde lo es. Allí, sáquenselo. Qué bonitas bolas. No, estuvo bien la cámara. No, estuvo bien la cámara. Vamos allá pues para que lo... No corrió mucho. Estuvo... Estuvo como unas cuarenta llanas más o menos. De donde lo tiramos del comedero. Sí. Cuarenta llanas para... Buen animalón. Para lo que es allá del río. Buen animal. Tiro perfecto. Nomás porque es un animal grande. Por eso corrió ese. Sí. Pero no. Está bien. Un buen trofeo. Este va para la pared. Este va para la pared. Este va... Va para la golf. Sí. Para que le haga compañía. El de ocho puntas y el de diez. Una belleza. Ahí está. En línea lo pone. Ocho, nueve y diez. Sí. En orden. Qué lujo el tiro de chulalio. Qué lujo el tiro de chulalio. Qué lujo, mire. Qué lujo, mire. Qué lujo, mire. Qué lujo, mire. Y lo que me gusta a mí de esos es entrando en la temporada. Ver el pelaje, qué bonito lo tiene. Cuánto. Está chulo el pelaje, mire. Igual que el que yo tiré. Muy bonito. Ahí está. Bueno.